Mañana te voy de aquí Pero un día te volveré a ver Y no pienses que aunque esté muy lejos Yo te voy a dejar de querer Sabes que te quiero tanto Y por eso prometo volver Y aunque pasen y pasen los años Yo tus besos jamás olvidaré Un día volveré Un día volveré Porque te necesito amor Un día volveré Sabes que te quiero tanto Y por eso prometo volver Que aunque pasen y pasen los años Yo tus besos jamás olvidaré Un día volveré Mi amor Un día volveré Porque te necesito amor Un día volveré 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 Un día volveré